Claro que sí, aquí haciendo una entrega más de Tianguis de Autos y Camionetas Subo aquí en Indaparapeo, Michoacán Por aquí cerca de Morelia, Michoacán, gracias a toda la gente de Michoacán por toda su preferencia, cómo no Entonces vamos en Indaparapeo, Michoacán, entregando esta bonita sierra 4x4, modelo 99 Gracias por su preferencia a toda la gente, aquí está el amigo recibiendo Ahí está, una entrega más de Tianguis de Autos y Camionetas Subo, saludos Gracias